Con una rosa en la mano, te digo, lo mucho que yo te amo, cariño, te quiero. Y en un rizo de tu pelo, la rosa te dejo. La pondré en un rizo de tu hermoso pelo, y ahora tú me dices que ya no me amas. Es una costumbre que tiene mi pueblo, al decir me gustas, que eres muy guapa. La corté pensando solo en tu cariño, que mire tu rostro dentro de la rosa. Tú veías mis ojos, yo veía tus labios, que me musitaban, yo no sé qué cosa. La pondré en un rizo de tu hermoso pelo, y ahora tú me dices que ya no me amas. Es una costumbre que tiene mi pueblo, al decirme gustas, que eres muy guapa. La corté pensando solo en tu cariño, que mire tu rostro dentro de la rosa. Tú veías mis ojos, yo veía tus labios, que me musitaban, yo no sé qué cosa. Esa rosa roja, prueba de cariño, y de tantas cosas, que por ti yo siento. La cortó mi mano, rosa roja. La que te acaricia, rosa roja, con todo mi amor. Esa rosa roja, prueba de cariño, y de tantas cosas, que por ti yo siento. La cortó mi mano, rosa roja. La que te acaricia, rosa roja, con todo mi amor.